La justicia administrativa más cerca de ti. Ahora los servicios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato los encuentras en la palma de tu mano. Descarga la nueva aplicación móvil TCA Virtual GTO, con la que podrás buscar normas fiscales y administrativas, consultar el estado procesal de tu expediente, solicitar asesoría en línea y conocer programas académicos. TCA Virtual GTO. Disponible para Apple y Android.